Por eso, doctor Navarri, nos sentamos y creamos este seminario para poder llevarlo a que el negocio empiece a crecer. Y lo que le voy a dar hoy es la clave para que su volumen empiece a crecer mes tras mes. Desde que empezamos a explicar esto, mi negocio ha aumentado casi 1.500.000 puntos en años y pico. El mes pasado, mi negocio aumentó 250.000 puntos. Gracias por ser tu ciudadano. Y en base a eso, le quiero dar algo, que lógicamente todos tienen una hora, quiero reducirlo a media hora. Tal vez otro día como Carmen, John de Aguilar o cualquier otro muchacho se lo pueden ampliar. Ahora, de donde suele esto, como digo ahorita, cuando yo empecé el negocio, yo levanto una organización. Y ese grupo comienza casi 10.000 puntos. Cuando uno se da mucho de esto, uno piensa que sabe, uno como que es medio cabezón y no se deja guiar. Y yo vine a los seminarios y tomaba notas, porque pensaba que iba bien. No agarraba el concepto, no aplicaba el concepto, no hacía lo que los líderes me decían, porque el negocio no estaba creciendo. ¿Y 10.000 puntos son qué? Son 10.000 puntos. Así que, Juan Rosado me pidió una reunión para hacer una evaluación de negocio, que es uno de los nueve pasos. Cuando me dicen, ah, estoy preocupado con tu grupo, yo, ¿preocupado? Si tienen 10.000 puntos de crecimiento de ese grupo, el grupo está creciendo. Y Juan me dice, el problema es que en ese grupo nadie compra los CD. Y yo sé que el que no se conecta al sistema y escucha los CD y empieza en el libro, yo sé que no están creciendo. Y si no crecen por dentro, el negocio no va a crecer por fuera. Yo no le hice caso. No le dio importancia a los CD porque pensaban que era importante. No le dio importancia a los libros porque pensaban que era qué. Importante, se tranquilo, si yo les hago, yo los motivo, yo les hago las reuniones. Juan me dice, para colmo, ninguno de ellos viene a la reunión central. No los veo en la reunión. ¿Y qué le dije yo? Yo le hago la reunión. Que no tengo reunión en la misma casa. Allí es como si fuera una reunión central. Todos nos reunimos, ellos tienen el plan ahí, damos talleres, seminarios. El grupo está motivado. Bueno, yo digo ahorita que llega un momento en que la gente se inmuniza con ustedes. Ya van ahí y tú sientes que la fuerza empieza a perderse. Entonces, ¿por qué nosotros en esta reunión central cambiamos de oradores? Traemos diferentes personas. ¿Por qué? Porque eso va a tener el qué? La fuerza. ¿Ven? Porque en una semana hay un líder, en otra semana hay otro líder. No es lo mismo que usted sea el mismo que le abre semana, tras semana, semana. Llega un momento en que ya se casaron de ustedes. Y esto es en todos los niveles. Así, no me dicen, ángel, no vienen a la reunión central. No están conectados al sistema. Tranquilo, Juan. Yo hago la reunión. Ángel, ese grupo no va bien. Yo no lo veo en el almacén. Yo no lo veo hasta los puntos a la casa. Así que, ¿qué pasó con el grupo? Yo le pensé a caso Juan. ¿Qué hacen Juan? Manda el doctor me da a hablar conmigo. Y el doctor me invito a una cena para evaluar el qué es el negocio. Y el doctor empieza a hablarme, no del negocio. Empieza a hablarme que le habían llevado un perrito a su consultorio, que el perrito estaba gordito, petudito, precioso. Pero cuando él empieza a hacer un estudio, yo estoy pensando que mente, ¿y qué me importa a mí el perro ese? Yo no voy a hablar de perro, yo voy a hablar de negocio. Y ahí el doctor me dice, no, y cuando le hago el estudio, el perro descubrí que le quedan meses de vida. Que la gordura no era de salud, que la gordura era de tumores, y que la muerte era qué, segura. Y al último, yo digo, el doctor que tiene que ir al perro con el negocio. Venimos a hablar de negocio. Y el doctor me dice, gracias por preguntármelo a mí. Porque tu negocio está igualito que el perro. La muerte es segura, le quedan meses de vida. Y la gordura que tiene, no es de salud, no tiene que ir al punto, no es de salud, es de tumores. ¿Usted me dice acaso el doctor? No, tiene que ir al punto, me está llame un cheque. ¿Qué le pasó al grupo? ¿Cuántos ustedes creen que tienen el dios de ese grupo? Ninguno. Todos se rajaron del negocio. Porque ninguno crezó por dentro con los CV, ninguno crezó por dentro con los libros, ninguno cambió aquí, ninguno entendió la industria, ninguno entendió el negocio. Por ahí que todos empezaron a qué? La salida. Cuando vuelvo hacia la segunda vuelta, dije, esto no me vuelve a pasar. ¿Dónde estuvo el problema? Que yo tenía grupos, pero no me había que duplicar. Y una cosa era un grupo de personas, y otra cosa era una estructura de negocio, una organización. Vamos, diga conmigo, organización. Organización. Lo voy a repetir, una cosa es un grupo, y otra cosa es una organización. ¿Qué hacen la mayoría de los multiliveles? Por eso nosotros no somos un multilivel más. Lo voy a repetir, nosotros no somos un multilivel más. Lo voy a repetir, nosotros no somos un multilivel más. Por eso el que no entiende lo que somos, ¿qué hacen los próximos meses? No, esto no funciona, me hablaron de otro multilivel, que es mejor, el producto es mejor, el plan es mejor. ¿Y qué hacen? Se van a otro multilivel. ¿Por qué no entiende lo que nosotros no somos otro que ellos? No. Por eso que nosotros sigamos creciendo, y los multilives llegan, hacen reuniones, dicen que son, el negocio está empezando, todos dicen lo mismo. Y hay gente como que no madura en la industria. Yo a mí, hay gente que no madura. Le cuentan el mismo juego, en todas las compañías, y siguen cayendo en el mismo juego. ¿Qué hacen las compañías? Estamos empezando. Van a ser los primeros. Si son los primeros van a ser, como si sea el primero o segundo de cero, cambié lo que yo tengo que hacer. ¿O no? Entonces, van a ser el primero, segundo de cero. Yo no fui el primero que entré a Fortnite, o a la INT. Yo entré cuatro años después, que el equipo arrancó. Bueno, después de fue el mío, yo fui el primer platino. Y había gente ya cuatro años más que yo, gracias por ser entusiasmado. ¡Bravo! ¡Bravo! Así que, como soy el primero acá, voy a ser el niño de bares de la INT en esta compañía. Eso es un parámetro. Porque después, cuando tú quieras irle, y tendrás que dar planes, seguimientos, empresariales, contactar a la gente, y tienes que hacer lo que tienes en donde. Así que quiero dar este concepto claro para que usted madure en la industria, y no siga cayendo en el jueguito, y estar brincando de qué, de multilivel. ¿Ve? Sino que tenga mentalidad de no retorno. Porque la gente que triunfa en la vida, son gente que tiene mentalidad de qué? No retorno. ¿Qué es eso? Que venga con un proyecto, y nunca más, mira para los hombres. ¡Bien, gracias! A los días que traen una mentalidad de no retorno. Mentalidad de no retorno. Entraste, hunde las barcas, y sigue, y sigue. Y yo ni entró, y no veo cheque, y el negocio no crecía, y la gente se salía, y se mofó. Pero siguió. Años después, Johnny está rico, puede hacer mal. Y en los próximos años será multipionario, para hacer mal. Se encargar, ¿no? A lo todo. A lo todo. Enfocar, sin seguir, y seguir. Y después de aparecer lo que aparece, que no, yo estoy ya en mi compañía, tengo el equipo. Porque a alguien no entiende que esto es un negocio de For Life. Mi negocio es de For Life. For Life no me hace negocio a mí, por eso solamente, me da el producto, y me paga de lo que yo hago. Porque no hay que cumplirlo a quien me paga, por no hacer nada. Me paga por lo que yo creo que, produjo. Así que mi negocio es de For Life. Mi negocio es IBT, mi negocio es el sistema. Sin el equipo, y sin el sistema, es imposible levantar este negocio. Si tiene que ser una otra compañía, sin equipo, si aquí con el equipo, fue duro, va a ir sin el equipo. Número dos, sin un sistema educativo. Porque, ¿qué hace la mayoría de las compañías? Hacen una reunión, la gente se motiva, ahí somos los primeros, se meten y quieren un qué? Un grupo. A alguien después, ¿qué le pasa el grupo? Igualito que el grupo mío. Los tumores aparecen, y la muerte es qué? Seguridad. Entonces, si está aquí hoy, no es que es un grupo, es crear una organización. Y para esto se falta un qué? Un sistema. Si usted no conecta a la gente, a las reuniones. Si usted no conecta a la gente, a los CD. Si usted no conecta a la gente, a los libros. Yo no tengo que un cliente y yo no lo haga. Usted lo conecta con su ejemplo. Usted compró los CD, su gente lo va a comprar. Usted compró los libros, su gente lo va a qué? Lo va a comprar. Usted viene a la reunión central, su gente, ¿qué va a hacer? Viene a la reunión central. Usted va a los seminarios, ¿qué hace la gente? Va a los seminarios. Usted va a la convención, ¿qué va a hacer su gente? Va a la convención. Va a la convención. Ahora mismo, una de las cosas que nosotros estuvimos matando al principio los países que empezamos a ir, y es la mentalidad territorial. Y es una mentalidad que si el evento es aquí en la que Maracay, pues yo vengo si yo soy de Maracay. Pero si vamos a hacer el evento en la Tánchera, conmigo no cuento, eso está lejos. Eso es una cosa que yo aprendí en el negocio que en Puerto Rico nos pasó. Si el evento era en Dorado, los de Dorado íbamos a ir. Pero cuando nos decían en el Mayagüez, en Ponce, estaban dos horas, tres horas en auto. No, conmigo no cuento. Y el doctor me sentó y pensé que ahí se llama la importancia de estar en los eventos a pesar de donde fuera el lugar. Porque si yo no me movía, mi gente se iba a ir a qué? Y eso iba a crear entusiasmo. ¿Y el evento en el 20? ¿Y el año en dónde? Ahí. Aprendimos. El equipo de Puerto Rico, que fue donde empezó esta edición, hicimos un pacto. El pacto que hicimos fue, no importa donde sea el evento, aunque no tenga ni una sola persona. El equipo, Maracay. ¡Bravo! ¿Qué le estoy diciendo? Si hay un evento en Palencia mañana, ¿dónde tú debes estar mañana? Si el cielo es un evento en la Tachira, no es de los días 17. En la Tachira. O sea, ¿ustedes tienen que empezar a almuerza dónde? ¿Así de Tachira? La Tachira, con la fría, con el caliente. Usted tiene que estar donde son los eventos. Porque si usted está donde están los eventos, primero que usted le quedaría entender la naturaleza del negocio. ¿Qué usted piensa que eso se adquiere en dos uniones? No, eso es un proceso de vida. Estando en los eventos, escuchando. Y en cada evento hay una palabra que va entrando en tu sistema, la vas entendiendo, hasta que te conviertes en un profesional. Porque créanme, nadie entra en este negocio siendo un profesional. Si eras un médico, eras un buen médico en tu área. Pero en este momento, ¿no sabías qué? Nada. Si eras un pastor, bueno, qué bueno, eres más prescriptor, sabes la divina. Pero en este negocio, ¿no sabías qué? Nada. Si eres decisivo político, eres buen en tu área. Pero en este negocio, ¿sabías qué? Nada. Entonces, ¿qué hace falta? Humildad. Ajá. Ser lo suficientemente humilde para sentarse a aprender. Es muchachitos, también, menos de la quietud, pero que tienen el fruto en la mano, que tienen los resultados, que tienen el conocimiento, porque han pasado por un proceso, sentarse a escribir, a aprender, para entonces tener los resultados que tienen que elegir. Bravo, bravo. Eso hace falta aquí. Bravo. Así que la clave de otro, en el sistema, tiene el movimiento de gente en los eventos. Y tercero, el sistema que va a provocar en ti, duplicación. Cuando tú congas la gente al sistema, se le crea la visión. Yo le digo que sí de la visión. Con esta gente, los eventos, los eventos que van a crear, la visión. ¿Y qué crea la visión? Duplicación. ¿Y qué crea la duplicación? Multiplicación. Porque una cosa es sumar y otra cosa es multiplicar. ¿Qué pasa si usted quiere sumar o quiere multiplicar? Bueno, sumar es que usted todos los días traiga a uno. Y al otro vez, otro. Y al otro vez, otro. Y al otro vez, otro. Pero otra cosa es que usted se duplique. Y que todos los meses el negocio, como yo le digo, el mes pasado mi negocio aumentó 100.000 puntos. ¿Sabes qué? Que tu negocio aumente más de 100.000 puntos todos los meses. Més tras mes, tras mes, tras mes, tras mes. Y algo como él, porque se fue 40 días con su esposa de luna de miel. ¿Eso fue? ¿Fue eso o no? Sí. Una semana. Una semana. Una semana de una de miel, imagínense. Y entonces, cuando llegó el negocio estaba más que él. Más grande. ¿Cómo se logra eso? Duplicación. ¿Sabes que hay algo que pasa en la página 2? Creo que usted aquí dice, si la duplicación crea qué? Multiplicación. Dice, si sumas crea qué? Grupo. Su madre a los que son multibere, ellos reclutan a gente y reclutan a gente y por nadie más hace nada ahí, más que líder. ¿Sabes que usted está creando, si usted no hace todo en el grupo? Un lineal. Un lineal. No habrá libertad nunca. Eso es lo que nosotros hacíamos antes. Ya no hay productos, ya no hay productos, ya no hay productos, y vamos a la calle, y al otro mes, y al otro mes. En un momento en que estamos cansados. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente.